Este día de la lección nos presenta lo que tienen en común los judíos y los gentiles. Cuando se refieren a los judíos, en este día de la lección se refiere al pueblo de Dios, al pueblo de Israel de la descendencia judía, que ellos eran el pueblo de Dios. Y cuando se refiere a los gentiles, se refiere a aquellos que no eran el pueblo de Dios, que eran personas de otras naciones que no eran del pueblo de Israel. Israel, literalmente, esto estaría diciendo hoy lo que tienen en común los cristianos y los mundanos. ¿Qué tenemos en común los cristianos y los mundanos? Esto es lo que nos dice en este día de la lección, dice aquí, en Romanos capítulo 1, Pablo se refiere específicamente a los pecadores, a los pecados de los gentiles, los paganos, los que habían perdido de vista a Dios, hacía mucho tiempo y por lo tanto habían caído en las prácticas más degradantes. Esto es con relación a los gentiles. Sin embargo, pero tampoco Pablo quería que su pueblo, su nación, sus compatriotas, llegaran a ignorar que ellos también, su naturaleza era también pecaminosa, porque también ellos estaban cometiendo o habían cometido o cometían los mismos pecados que los gentiles. Dice aquí, a pesar de todas las ventajas que habían recibido el pueblo de Dios, ellos también eran pecadores, condenados por la ley de Dios y necesitados de la gracia salvadora de Jesucristo. En este sentido, en este sentido, es que el ser pecadores, ellos eran pecadores y eran culpables de haber violado la ley de Dios y de necesitar la gracia de Cristo para poder alcanzar la salvación. Dice aquí, en esto, los judíos y los gentiles eran iguales. En otras palabras, los cristianos y los mundanos somos iguales que somos pecadores. Entonces, la diferencia entre el cristiano y el mundano es que el cristiano ha reconocido su pecado y al reconocer su pecado sabe que tiene la necesidad de un salvador. Entonces, viene a Cristo y Cristo le perdona, Cristo le limpia. Pero el gentil se queda en sus delitos y pecados y no se mueve. Ahora, algo bien interesante que encontramos aquí en Romanos, en el capítulo 2, es lo que el apóstol Pablo hace un énfasis y nos advierte sobre este asunto. Y esta advertencia es una advertencia seria porque nos abarca a todos gentiles, judíos, cristianos y mundanos. Esta es la advertencia que Pablo le da a los judíos. Dice aquí, capítulo 1, 2 y 3 de Romanos, capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, ¿sabe qué? No juzgues a los gentiles, porque tú que eres judío, tú que eres del pueblo de Dios, también eres culpable. Todos somos pecadores, judíos y gentiles, cristianos y mundanos somos pecadores. La diferencia está en que el cristiano genuino busca a Dios para alcanzar el perdón de Dios por el favor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Después de que el apóstol Pablo ha demostrado que todos los paganos y cristianos, mundanos y cristianos, judíos y gentiles, ahora muestra de la manera especial y más enfática que también los judíos viven en pecado. Sobre todo porque obedecen a la ley solo exteriormente, es decir, según la letra y no de acuerdo al espíritu. Esto es muy importante, porque tú y yo podemos guardar la ley, podemos guardar los mandamientos, pero ¿sabe qué? Es solamente de manera exterior. Debe de ser del corazón, que es por el medio del espíritu. Cuando el espíritu de Dios esté en su corazón, usted va a guardar los mandamientos de manera natural, sin ningún esfuerzo. Y esto es lo que está haciendo énfasis aquí el apóstol Pablo. Por ejemplo, con frecuencia es demasiado fácil ver, señalar los pecados de los demás, de los cuales muchas veces nosotros podemos estar siendo culpables. De los mismos pecados que los demás, somos pecadores. Y nos hacemos algunas veces de la vista gorda de nuestras propias faltas, y nos sentimos bien, como el fariseo y el publicano que oraban. Uno oraba, oh Señor, te doy gracias, porque yo no soy como este pecador. Y este es un gran error. Mirando el mal que están en los otros, en comparación con nosotros, Pablo aquí les advierte a sus compatriotas que no se apresuren a juzgar, que dejen de juzgar a los gentiles, porque todos estamos condenados bajo la ley. La ley nos condena, nos señala el pecado, y nos muestra que estamos mal, y entonces tenemos que buscar a Cristo, quien es nuestro Salvador. Dice aquí, porque ellos mismos, los judíos, incluso, como pueblo escogido, eran pecadores. En algunos casos, eran aún más culpables que los paganos. ¡Gracias!